¡Hola amigos y amigas de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy les traigo buenas noticias. Vamos a hacer una remasterización de la saga Gritos el cortometraje. Una remasterización quiere decir comenzar la serie desde cero con nuevas ideas, nuevos proyectos y mejoras. Vamos, que el vídeo va a ser una pasada. Seguramente muchos de vosotros no tendréis ni la menor idea de lo que estoy hablando. Pues bien, veréis, Gritos el cortometraje fue una miniserie que hicimos hace tiempo Aron y yo, la cual tuvo mucha fama en nuestro instituto y nos hicimos un poquillo famosos. Y luego hicimos la segunda parte en la que añadimos a un nuevo personaje que era Francisco, el cual lo tuvimos que añadir porque a Aron no le dejaban salir por la tarde. Y en el tercer capítulo decidimos cortar la serie porque ya nos parecía un poco pesada y aburrida. La trama de Gritos era la siguiente. Una cámara de vídeo diabólica nos perseguía a Aron y a mí y su objetivo era acabar con nuestras vidas. En el primer capítulo logramos vencer a la cámara, pero resulta que luego en el segundo episodio había una chaqueta asesina que tenía la misma función que la cámara, asesinarnos. Y como a Aron no le dejaban salir por la tarde, decidimos contratar a un nuevo sujeto para prácticas llamado Francisco y acabamos con la chaqueta quemándola con un paraguas y un hechizo de Sakura Carcaptor. Y en el tercer capítulo nos reunimos los tres y acabamos con la cámara otra vez con tres ondas vitales. Luego, en el cuarto capítulo se suponía que tendríamos que matar a la hija de la cámara, pero claro, ya nos aburrimos un poco y lo dejamos. Estas escenas que estáis viendo son de Gritos el cortometraje. El caso es que haciendo estos capítulos nos divertíamos muchísimo, nos reíamos, disfrutábamos de ello. Y ahora, nuestro amigo 13Antonio14, como lo conocerán en YouTube, que aquí en nuestro pueblo le conocemos como Rayo, tuvo la idea de hacer la remasterización de la serie y vamos a comenzar a grabar de cero otra vez todos los capítulos para el disfrute de todos los usuarios de YouTube. Una vez terminemos de hacer los vídeos, los publicaremos en un canal denominado FreeQuest Online, del cual ya os avisé yo hace unos seis meses en mi canal que íbamos a poner vídeos nuevos, pero que al final lo dejamos un poquito abandonado porque comenzaron las clases, los exámenes y no tuvimos tiempo para hacer nada, pero pronto volverá a estar activo de nuevo. Así que os espero allí y quiero que os suscribáis, porque así cada vez que salga un vídeo nuevo seréis los primeros en enteraros. Y bueno, diréis, ¿estás haciendo este vídeo para hacer publicidad? No, señores, no. Tengo una buena noticia y es que vamos a comenzar a grabar el primer capítulo de Gritos. Hoy a las 5, en teoría tienen que venir a Mikasa, Rayo y Aarón, así que vamos a estar aquí esperándolo con nuestra cámara para grabar los infraganti. Y cuando lleguen le daremos un pequeño susto. También, por supuesto, voy a grabar alguna de las escenas del rodaje para que veáis lo que pasa detrás de la cámara, porque no todo es tan sencillo como vosotros pensáis. Es complicado hacer un vídeo de alta calidad. Pues nada más, vamos a esperar a que lleguen las 5 de la tarde y cuando lleguen estos dos, pues empezará lo bueno. Aquí tenemos al primero de la tarde. ¡Saluda a toda la gente de YouTube que te está viendo! Bueno, todavía no me está viendo. Todavía no, pero ya mismo. ¡Cabrón! ¡Qué salga igual! Aquí tenemos al segundo de la tarde, me van a hacer bajar dos veces. ¡Eh! ¡Saluda a todos los de YouTube, venga! ¡Hola! Soy Vince con Slap Shop. Y aquí estamos grabando escenas de la película de Gritos. Nos hemos pegado unos buenos porrazos y shockazos. Ya nos queda poca batería. ¡Pisula mi rodilla! Poca batería en la cámara. Le he destrozado la rodilla, ¿no? Y el brazo derecho. Y el brazo, sí. Di lo que te duele a ti, Juanan. Di lo que te duele a ti. A mí me duele la cabeza y los nudillos. ¿Qué cabeza? La de abajo, por supuesto. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, pirata! Sí. Y ahora vamos a rodar otra aquí en el rincón. Bueno, sé que lo que quiero hacer es... ...en la... ...pasa. ¿En la salida del pueblo? Sí. Vale. ¿Dónde te estás grabando? Yo no estoy grabando. ¿Que te está grabando así mismo para comprar la ovella que es? Claro. Soy hermoso. ¡Uy, Dios! ¡Grrr! Sí. ¡Grrr! 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 Yo quiero ir a Marruecos. Hemos tenido que parar el rodaje porque está nevando, digo, lloviendo. Mira como nieva. Sí, sí. Estamos muy mojados. Mira qué paisaje más blanco. Yo solo veo coches rojos. Nos hemos ocultado abajo de una choza de... De una agencia de viajes. ¡Qué cutre! Y esto es todo de momento, pero no os preocupéis que os mantendré informado con más noticias sobre estos capítulos de gritos. Mientras, lo que podéis hacer es suscribiros al canal de Freak Quest Online, cuyo enlace va a aparecer abajo en los comentarios del vídeo. Y pues eso, que os suscribáis y podréis saber cuándo saldrá el primer vídeo. ¡Suscríbete al canal!